Miren hasta donde nos llega el agua, casi un poco más de la cintura. Estamos en el distrito de Albirante. Vamos a ver aquí, miren la nevera, los muebles de estas personas que han quedado afectadas. Dañaron muchas cosas. Muchas, todo se nos dañó, todo. Bien, vamos a hablar con alguna de las residentes quienes han dicho que ahorita no saben cómo van a hacer para dormir porque ellos han perdido los enseres de sus viviendas. Vamos entonces a conversar con una de las moradoras. Esta es barriada aeropuerto. Observen cómo debe hacer la residente para poder salir de su vivienda en estos momentos aquí en el distrito de Albirante. Situación que les preocupa mucho ya que según el pronóstico del tiempo las lluvias podrían persistir en las próximas horas. Desbordamiento de ríos, quebradas, afectaciones en el sector fronterizo, en la mesa y aquí en el distrito de Albirante. Familias que ya deberán ser trasladadas hasta hacia un albergue. Soy Licef Centeno Prieto reportando aquí para ustedes desde la provincia de Bocas del Toro. Por las inundaciones vemos que el agua le llega hasta el cuello. ¿Este sector cómo se llama? Barriada Aeropuerto. Dígame algo. ¿Todas las familias ya fueron llevadas a un albergue o se mantienen en el lugar atrapadas? No, mi familia está por ahí. Vamos a ver en la parte más alta que ahorita mismo. ¿Más alta? Sí, pero queremos poner una taza de café caliente porque tenemos una tazita de café caliente de esta hora. ¿Desde qué hora aproximadamente su casa llegó a tener esta cantidad de agua? Desde las 8 de la mañana. 8 de la mañana. ¿Y ya han venido rescatistas o personas a evaluar las viviendas o todavía? No, 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 porque no llegó nadie. Nadie, nadie. Vamos a esperar entonces estar pendientes.